¡Hey viajeros! ¿Dónde andan? Hoy tenemos un día especial para celebrar que hemos llegado a los primeros mil seguidores en el canal. Y quiero además agradecerles hacer un sorteo para que uno de ustedes se gane en una estancia por un día y una noche en esta hermosa casa del árbol que están viendo en pantalla. Así que muchas gracias por hacer crecer esta comunidad viajeros y si les parece les cuento qué pueden hacer para ganarse una estancia en la casa del árbol. Yo soy Pepe y esto es Energía Viajera. La casa del árbol donde uno de ustedes junto a un acompañante pasará el día y la noche se encuentra en el campamento de Eni, en San Pedro, Atlapulco, municipio de Ocoyoacac, en el Estado de México, entre Toluca y la Ciudad de México, a 40 minutos de Santa Fe para ser exactos, muy cerca de la Marquesa. Les dejo la ubicación exacta en la descripción del video. El campamento también cuenta con cabañas, zona de glamping y sobre todo un amplio terreno en medio de una zona boscosa para que se relajen y caminen por el bosque, ideal para descansar. La casa del árbol es para dos personas. Cuenta con cama matrimonial, es pequeña pero muy, muy acogedora y con unas vistas hermosas del bosque. Cuenta además con una pequeña terraza, baño privado justo al lado de la casita, hamaca y zona para ser fugada. Así que entonces, ¿qué incluye el premio? Estancia día y noche en la casa del árbol para dos personas, entrada a partir de la 1 p.m. y salida a las 12 p.m. del día siguiente, una bebida de cortesía no alcohólica para dos personas y leña para ser fugada por la noche. No incluye transporte hacia un lugar, el ganador y su acompañante tendrán que llegar por su propia cuenta al campamento Deni. Así que si vienes y sorteos para cualquier persona, lo ideal es que sea para personas que se encuentren en la zona de la Ciudad de México o en Toluca y zonas aledañas. No incluye alimentos, el ganador puede llevar sus propios alimentos, aunque en las instalaciones hayara y venta de comida, snack y bebidas. No incluye noches adicionales, si el ganador desea pasar más noches en las instalaciones del campamento Deni, ya sea en la casa del árbol, en alguna cabaña o en el glamping, el gasto corre por su cuenta. No incluye personas adicionales, la casa del árbol es únicamente para dos personas. Así que una vez dicho esto, ¿qué es lo que se necesita para poder participar? Número uno, suscribirse a este canal. Solo podrán participar las personas que antes del sorteo se hayan suscrito a este canal. Así que de una vez activa el botón de suscribirte y activa la campanita. Número dos, dejar un comentario en este mismo video, que incluye la frase casa del árbol. Puedes poner algo más, algún saludo, decir que me voy a quedar en la casa del árbol o lo que tú prefieras, siempre y cuando incluya la frase casa del árbol. No se contarán comentarios repetidos. Si dejan más de un comentario, de todos modos se tomará solo uno de ellos. La persona ganadora debe ser mayor de edad o ir acompañada de una mayor de edad para estar en la casa del árbol. El sorteo se realizará el día 31 de marzo a las 7 p.m. en una transmisión en vivo en este mismo canal de YouTube. El ganador se tomará de forma aleatoria de los comentarios de este video. El ganador podrá elegir el día en que desee pasar la noche en la casa del árbol, en un periodo de entre el 4 y el 30 de abril. Así que viajeros, ya lo saben, para participar escriban un mensaje en este video con la frase casa del árbol y no olviden suscribirse. Además, compartan este video para que algún amigo o familiar también participe y los invite en caso de que ustedes no sean los afortunados ganadores. Les deseo mucha suerte y nos vemos el 31 de marzo para el sorteo en la transmisión en vivo. Hasta la próxima viajeros y mucha suerte.